Bienvenidos a Pink Secret. En vísperas del Día de la Madre quisimos hacer este video muy especial para que no se quedaran sin excusas de no saber qué regalar y qué hacer para sorprenderla. Así que no se lo pierdan, serán 5 ideas que estoy segura que los dejarán como unos reyes. Noche Romántica, nuestra primera idea. Sé que para muchos será un piché, pero realmente es algo que llega al corazón de las mujeres porque la verdad se sentís llamada. Esa es la clave de las 5 ideas que les voy a dar. Entonces, ¿cómo prepararla? No tengo una receta fija, tienes que buscar qué es lo que más le gusta a ella, cuál es su comida favorita, a dónde siempre pide que vayan de restaurantes, le gustan las carnes, le gustan los mariscos, cuál es el lugar que a ella le fascina. Llévala allá, sorprenderá, organiza todo. Obvio, en estas 5 ideas que te voy a dar, tú también te tienes que organizar de qué va a pasar con los niños durante la celebración privada que hagas con la mamá. Entonces, no es que se lo tenga que organizar para poder salir contigo a la noche. Lo primero, la primera regla, obviamente, es esa. Tú te encargas de todo. ¿Listo? Entonces, para la noche romántica, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta comer? ¿A dónde le gusta ir? Siempre te he dicho que le gusta clima caliente, clima frío. Piensa, piensa muy bien cómo es la persona que tú amas y trata de darle los gustos que ella quiere. Si ella dice que sí o que dice que no, no importa. Hazlo con amor y con amor vas a ver que todo va a salir súper bien. La segunda idea es una carta de amor. Yo sé qué me vas a decir, muy Romeo y Julieta, Ana. ¿Qué importa? En el momento en el que vimos donde todo es electrónico, se espuma y ya no sirve a los tres segundos o ya no está vigente, una carta de amor siempre será un suceso que a uno recuerde y que uno podrá leer y volver a leer. Tómate el tiempo. Aspectos básicos que deberías cubrir. ¿Por qué la amas? ¿Qué es lo que más le agradeces? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Qué es lo que consideras es la mayor fortaleza de tu relación de pareja? ¿Por qué crees que ella es la mejor para ti y para tus hijos? Dile todo eso en la carta y verás que seguramente le vas a tocar una fibra que va a ser bien emotiva y la vas a tener muy feliz. A mano, no nada impreso ni nada. A mano, en una hoja de blog, si quieres hacerle dibujos, lo que tú quieras, si quieres poner artístico, si no, incluso una hoja de cuadernos, cualquier cosa que sea escrita con amor, vas a ver que va a tener muy buenos resultados. El tercero son flores, pero no flores cualquiera. No quiero que vayas y llames a una floristería y ay, hágame el paquete de la madre estándar que le hacen a todo el mundo. No, señor. Vamos a salir de nuestra zona de confort. Quiero que pienses cuáles son las flores que más le gusta. ¿Qué color le gusta más? ¿Cuál no hace sentido más amada? Las rosas, los girasoles, o sea, los lirios, ¿qué es lo que más le gusta? Y vas a ir a una parte donde vendan flores y tú mismo las vas a escoger. Y no solo eso, vas a llegar a la casa y tú vas a armar junto a tus hijos, si quieres, un ramo de flores precioso y tal vez puede no ser el más cortinado de todos, pero será hecho por ustedes. Y eso será mucho más valioso que comprarle estándar. Los estándar son hermosos, por eso pagas por una persona que sepa hacerlos, pero eso será hecho con el corazón. El cuarto son los juegos. Quiero que jueguen, arles un juego que se llama Nunca Olvidaré. ¿Cómo se juega este juego? Quiero que este día construyas, no sé, unas, depende si te vas, qué sé yo, llevas 12 meses con ella, entonces 12 tarjetas. Si llevas 12 años, 12 tarjetas, una por cada año, como tú decidas. Y cada una de las tarjetas va a tener una cosa diferente para decir. Entonces, ¿qué puedes tú pensar? Nunca olvidaré el primer beso que te di, pero no te vas a quedar ahí porque, hombre, no vamos a hacer como una frase cajón. Quiero que ahí tú escribas ¿qué sentiste en ese beso? ¿Qué te hizo recordar? ¿Por qué te dieron mariposa? Entonces, yo nunca olvidaré el primer beso que te di porque fue un beso donde me hiciste sentir como un hombre pleno y feliz. Cualquier cosa así que le salga, piense qué sintió en ese momento. Puede ser también cosas más sexys, más subidas de tono. Nunca olvidaré tus tangas, tarararara, las de abuelita, las brasileras, cuáles son las que le gustan a ustedes. Denle herramientas para que ella sepa qué, con qué cosas ella lo puede seducir a ustedes. Nunca olvidaré que en sexualidad, lo que tú hiciste, tal vez aquella cosa que hiciste, que hiciste, que dejaste de hacer. O sea, nunca olvidaré cuando nos filmamos un suceso sexual donde usted haya quedado ¡wow! ¿Sí? Entonces, mire que hay unas muy románticas y otras un poco más eróticas. Nunca olvidaré, por ejemplo, cuando supe que quería que fueran la mamá de mis hijos. Esa seguro le va a llegar al corazón. Entonces, trabaje lo emotivo, pero también trabaje lo erótico. Y así va jugando. Estas fichas, o sea, estas tarjetas, que aquí tengo unas que hicimos ahora como manera de ensayo, puede ponerlas en cualquier cosa y las puede poner en su billetera, la billetera de ella, en lugares donde ella vaya a estar durante ese día. Si, por ejemplo, van a ir a un restaurante, dentro de la carta del restaurante, usted vaya sacando tarjetas a medida que va, pues, que va pasando. Por último, y este es uno de los que cuando hicimos esta encuesta, varias mujeres lo dijeron y a mí me pareció demasiado chévere, y es preparar un día específicamente para mamá. ¿Qué significa eso? Desayuno hecho por los niños y ustedes, almuerzo preparado por ustedes y los niños, cosas que ella quiera hacer, que siempre ha querido ir a una laguna y sentarse y hacer un picnic con su familia y nada más. Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que le gusta a ella? ¿Qué le gusta ir a un centro comercial todo el día a dar vueltas? Pues, eso fue lo que le tocó. Usted la escogió a ella. Entonces, dele gusto en su día. Ahí tienes puestas cinco ideas, algunas muy sexys, otras muy sentimentales, pero con todas ellas, estén, estén teniendo la tranquilidad que ella se va a sentir muy amada. O sea, que hazlo desde el corazón y verás los resultados. ¿Nos cuentas? Escríbenos a info.pinksecretonline.com si quieres que traemos otro tema.